Hay una canción de una compositora, Doña Rita Fernández Padilla, una compositora grande que ha dado el vallenato. Creó un grupo las universitarias, pero ella grabó una canción que yo siempre me ha gustado mucho y la llevo en el corazón, porque es una canción con que yo crecí, crecí con esta canción. ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi vida! ¡Qué recuerdo! ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia, un grito que murió con la tarde, un cielo colmado de estrellas que nos llevarán, fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso que vino a posar en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando el recuerdo de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, vagando el recuerdo de ayer. ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi vida! Hoy solo eres sombra de mi vida. Hoy solo eres sombra de mi vida. Y las sombras pasan y se olvidan. Un cielo colmado de estrellas, un cielo colmado de estrellas que en noche veranera fuiste tú para mí. Tú fuiste ese ave de paso que vino a posar en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, vagando el recuerdo de ayer. Para el niño más querido, Alex Poveda Ruiz. Para el niño más querido, Alex Poveda Ruiz. ¡Ay, hombre! Y que viva el vallenato, carajo. La expresión de un pueblo.